Una isla, un millón de historias. Bienvenido a Vía de Nosotros TV. Hoy en Vía de Nosotros conoceremos a Ania Carlos de la página de Facebook Dulce Aroma de Cuapo, Puerto Rico. Vamos a la ciudad de Ponce a conocer el área de la playa con Juan Carlos Pérez. Conocemos al señor Tomasini, director de CROI en Mayagüez. Y verán los nuevos videos que están haciendo los compañeros de Vía de Nosotros. Amigos, Vía de Nosotros TV acaba de comenzar. ¡Bienvenido a Vía de Nosotros! Vía de Nosotros TV es traído a usted por Wood Natural Court del artesano Fernando Cordero. Se dedica al corte de piezas de árboles caídos para decorar cualquier tipo de actividad, bodas, quinceañeros, artesanías y más. Lo consigue en su página de Facebook Wood Natural Court o al 787-598-4138. 787-598-4138. Antes de comenzar, le invitamos a que se suscribas a nuestro canal de YouTube como Vía de Nosotros. También nos pueden encontrar en Facebook como Vía de Nosotros. Y también nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como Vía de Nosotros 1. Bueno amigos, en nuestra noticia de la semana vamos al pueblo de Cuamo, Puerto Rico. A conocer a Ana y Carlos de la página de Facebook Dulce Aroma. Esto es una microempresa familiar dedicada a la elaboración de jabones, ungüentos, veras y productos naturales. También ofrecen para que aprendan a hacer jabones, talleres y venden la materia prima. ¡Veamos! Amigos, Vía de Nosotros TV. Nos encontramos desde Cuamo, Puerto Rico con nuestro amigo Carlos y nuestra amiga Ana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Carlos, cuéntanos. Dulce Aroma, ¿de qué trata? Pues nosotros somos una microempresa sobre jabones, todo tipo de cosmética. Damos talleres, vendemos materia prima para que elaboren todo tipo de jabón, de vela. Ese es nuestro principal. ¿Y teléfono y dónde lo pueden conseguir? Nos lo pueden conseguir el 787-415-3585 y en Facebook nos pueden seguir por nuestra página de Dulce Aroma, Backputic, y nos pueden contactar por inbox. La entrevista de ellos va a ser pronto, de Independiente. Seguimos allá. Amigos, esta semana tendremos para usted la entrevista completa que le hicimos a los amigos de Dulce Aroma. Independiente. Y ahora pasamos a la playa de Ponce junto a Juan Carlos Pérez para ver cómo la cultura se ve reflejada en sus calles. Veamos. Fiesta. Mira, esta pintura que vas a ver ahora la hizo Muchi Torre. ¿Esta? Esta que está aquí, ahí mismo. Wow. Y me gustaría que en algún otro, otra oportunidad que tengas para venir, este muchacho que pintó esta obra, le dicen tingolo. Ha hecho estas pinturas en todo, en todo, en todo, en toda la playa de Ponce, tú sabes. Y ha hecho preciosidades de, de, de pintura. Estas son estampas de, de lo que era el, pues la playa y. ¿Dónde estamos ahora mismo? Ahora mismo estamos en el barrio Los Meros. Ah, ok. Esta es la pared del cementerio. ¿Y en qué era avenida de esto? O sea, de la pared del cementerio. La pared del cementerio. Está bonito. Esto es, esto es nuevo, esto es el museo abierto que le llaman. Y amigos, si quieren ver el recorrido completo, el mismo está disponible en nuestro canal de YouTube, Vida de Nosotros, bajo el título Playa de Ponce. Atención, padres cuyos hijos están en la escuela elemental, intermedia o superior. Ahora les vamos a presentar el Centro de Residencia de Oportunidad Eucativa de Mayagüez. Mejor conocido por todos como CROEM, donde celebraron la Feria de Pueblo número 51 en la ciudad de Mayagüez. Allí conocimos al director Tomasini. Dentro de la entrevista tocamos el tema de CROEM, sus costos, puntos de contacto y la convivencia de los estudiantes. Veamos. Hablando con un par de los estudiantes, muchos me dicen que se gradua este año estando en 11. Ok. Aquí no hay cursos mínimos, cursos máximos, hay cursos mínimos. Ok. El estudiante aquí toma nueve cursos mínimos. Máximo, lo que él quiera. Primero, por ser aquí residencial, y está aquí, pues, tiene una qué. También nuestra organización es similar a la universidad. Ah. Lunes, miércoles y viernes de una hora, y martes y jueves de hora y media. Por lo tanto, esos nueve cursos los puede tomar lunes, miércoles y viernes cinco y cuatro, martes y jueves, o seis y tres. Eso lo programa el mismo estudiante. Qué excelente. ¿Qué sucede? Vamos a ponerle el promedio de nuestros estudiantes, casi siempre son 10 a 11 cursos. Y por eso es que dicen que adelanta. Algunos padres me dicen que esto es gratis, el servicio es gratis. Todo es gratis. Todo es gratis. Esto es del departamento de educación. Por lo tanto, se le provee todo. Excelente. ¿Algún padre, alguna madre que le interesa hablar con usted, a dónde se comunica? Se puede comunicar a nuestros teléfonos, al 787-832-3720. Tenemos 508-1601-02-03-04. Tenemos también por Facebook, Inter. Amigos, la entrevista completa estará disponible en nuestro canal de YouTube, Vida de Nosotros. Y amigos, esta semana la Chess Milda Morales viajó al pueblo de Dorado a visitar el Vegan Feds. Si nunca has asistido a un festival vegano, definitivamente este video es para ti. A continuación, un pequeño segmento en su sección de FitCut. El video completo lo encuentras en nuestro canal de YouTube, Vida de Nosotros. Maravilloso. Esto ha sido un poco canso. Pero nada, estamos aquí. Esto es parte de esto. Esto es parte de darle opciones, ¿verdad? Para que ustedes tengan en su diario música chévere, un ambiente excelente. Así que, si usted tiene la oportunidad de venir a un Vegan Feds, a un festival, aunque tú seas vegano, usted puede darse cita a estas cositas así porque están súper chéveres. Así que si usted no es vegano, no es vegano. Usted piensa cambiar lo que es el veganismo. Usted, dése de vuelta a un Vegan Feds para que aprenda cositas chéveres. En esta ocasión, la artesana Jessy Delgado nos habla acerca del costo de la artesanía. ¿Será cierto que las artesanías son caras? Ella aclara estas y otras dudas. A continuación, un segmento del video que lo encuentras completo en nuestro canal de YouTube, Vida de Nosotros. Hay un comentario que yo escucho mucho cuando estamos hablando de artesanías y es el precio. Algunas personas encuentran que la artesanía es un poquito costosa. Pero hoy vamos a desconstruir lo que conlleva hacer una artesanía y lo que cuestan las cosas por ahí. Y vamos a ver si verdaderamente está caras. Vamos a comenzar por una decoración para la pared. Una decoración para la pared pequeñita pues tiene un costo entre 10 y 15 dólares. Una más grande puede costar entre 45. Si te molestan las condiciones de la carretera en Puerto Rico, el siguiente video te va a interesar. Nuestro analista social, Juan Carlos, nos habla sin mordazas acerca de las pobres condiciones de las carreteras. A continuación, un segmento del video. Buenas, nuevamente aquí Juan Carlos Lomán en la sección de Vida de Nosotros. Vamos a estar hablando hoy de un tema en particular que los muchachos aquí de Vida de Nosotros mencionaron. Y mira, los bosquetes en la carretera. Lo pueden sentir, lo pueden ver en la cámara. Todos cogemos aquí, somos víctimas del pobre mantenimiento de las carreteras de Puerto Rico. Y además de eso, raro tal cárcel, que el costo de los vehículos en Puerto Rico es mucho más alto comparándolo con los 50 estados de Estados Unidos. ¿Sabías que en Puerto Rico hay muchas personas que tienen mascotas y están incumpliendo con las leyes que aplican en Puerto Rico? Para que entiendan bien las leyes que aplican, tenemos nuestra sección que se llama ACOSI, con la investigadora de crueldad de animales que se llama Vivian Godoy. Hoy te explica cuál es el cuidado mínimo que debes tener con tus mascotas según las leyes de Puerto Rico. A contrariación, un pequeño segmento de subido para ustedes. Aparte de lo que le habló de cuidado mínimo, está el cuidado continuo. Que el cuidado continuo tiene que ver con que donde usted tenga el animal, en el espacio que tenga el animal, tenga un espacio completamente adecuado. Donde él se pueda mover, ejercitarse, hacer ejercicio, que no se sienta confinado. Porque al ser confinado, ya usted está violando la ley que es artículo 2, confinamiento. Tiene que tener un espacio adecuado. Segundo, tendría la temperatura de ese lugar donde usted ubica su mascota. Tenga una temperatura... Gracias a ustedes, el mes pasado en nuestra página de Facebook alcanzamos a 70.000 personas. Y en el 2018, nuestro canal de YouTube vieron nuestros videos sobre 230.000 minutos. Somos una página que claramente está en crecimiento. Y te invitamos a que crezcas con nosotros. Para esto, te invitamos a que seas uno de nuestros patrocinadores. Los precios son súper económicos. Tendrías más impacto que anuncios en la radio o periódico y mucho más económico. Anímate, es bien fácil. Simplemente nos envía un mensaje por Facebook o YouTube o nos llama directamente al 787-218-0427. 787-218-0427. También nos puede escribir por WhatsApp. Y amigos, hasta aquí nuestra sesión de Vida de Nosotros TV. Esperemos haya sido de su agrado y nos vemos la semana que viene en otra edición más de Vida de Nosotros TV. Bendiciones, gente. Cuídense. Bye.